muy buenas a todos amigos y amigas bienvenidos a lo del comer vuestro podcast de nutrición seguridad alimentaria alimentación yo soy mario sánchez soy tecnólogo alimentario y hoy vamos a hablar sobre las denominaciones de origen los sellos de calidad las indicaciones que resaltan un poquito lo que viene a ser la calidad diferenciada de algunos productos vale estos términos que aquí en españa y también la unión europea son las denominaciones de origen protegidas indicación geográfica protegida y especialidad tradicional garantizada vale ahora veremos en detalle qué son cada una de ellas en qué se diferencian y os contaré por qué me he decidido a hacer un poquito este este tipo de contenido motivado por algunas de las preguntas y dudas habituales que tenemos en redes sociales tengo aquí unos pequeños apuntes como siempre aunque todo esto es improvisado no tengo ningún tipo de guión simplemente un poco lo que lo que tenía en mente en la cabeza vamos a hablar primero de qué son que son estos sellos de calidad quizás si sois del gremio de la nutrición a lo mejor no suenan tanto a los tecnólogos en la carrera nos dan bastante caña con esto nos dan mucha caña con todo el tema de pues porque un alimento tiene una calidad diferenciada cuando la tiene cuando no la tiene vale en primer lugar esto es importante matizar que no es lo mismo no sólo mismo estos sellos de calidad que algunos de los reclamos que vemos en el etiquetado normalmente vale mucha gente comentarios en redes sociales que es un poco a lo que iba yo algunos comentarios en redes sociales que suelen ser oye por un lado teníamos comentarios cuando se habló del nutri score que el nutri score dará para hacer uno de mil podcast porque es un tema muy muy controvertido sin duda oye que el nutri score se va a cargar los productos con calidad diferenciada vamos a tener turrones por poner un ejemplo o productos que son de calidad que no pueden ser perjudicados tal no sé qué y es en plan bueno vamos a ver si ese producto nutricionalmente es saludable o no porque una cosa es que el producto tenga una calidad diferenciada que ahora definiremos y que es calidad porque calidad pueden ser muchas cosas y otra cosa que el alimento no sea saludable aunque tenga un sello de calidad vale esa es el la confusión principal que a veces tenemos estos ellos de calidad vale se diferencian totalmente de muchos reclamos que vemos en el etiquetado como el natural el artesano sin azúcar añadido bajo en grasa todo el tipo de reclamos están regulados algunos legalmente otros no eso también dará para comentarlo en otro capítulo del podcast seguramente en otro tipo de contenido porque es mención aparte pero estos sellos de calidad que os decía que llevan un se llaman esos sellos de calidad porque son un dibujito que seguramente tengáis muy identificado en el etiquetado o suene son la denominación de origen protegida como por ejemplo pera de jumilla aquí en murcia tenemos diferentes hay en toda españa vale tampoco me las sé todas de memoria pero hay un número considerable según la zona y ese sería un ejemplo luego tenemos la igp que es indicación geográfica protegida como por ejemplo el plátano de canarias y luego está la especialidad tradicional garantizada que es un tipo diferente que creo que es el por ejemplo el jamón serrano sería un tipo de este que estos son un poquito más limitados y vamos a empezar un poco definiendo si os parece bien que son cada una por encima a nivel básico tampoco nos vamos aquí a calentar mucho para ver en qué se diferencian porque muchas veces la denominación de origen protegida y la igp se confunden porque ambas van referidas un poquito a según donde esté producido podríamos decir el alimento pero no son exactamente lo mismo vale lo primero es que este régimen vale o esta clasificación de dop y gp según está por ejemplo en la web que yo tengo aquí delante no una especie de documento de las preguntas frecuentes acerca de este tema en la web del ministerio de lo tenemos por aquí pues el ministerio de agricultura pesca alimentación aquí en españa que es el que regula un poco y muestra la información de estas cuestiones aunque es algo a nivel de la unión europea aquí se nos dice que por ejemplo estos sellos lo que luchan es un poco por una remuneración justa por las cualidades no de esos productos garantizar por ejemplo también cuestiones de propiedad intelectual es decir que si un producto tiene una denominación concreta y se hace en una zona concreta que no se copie por así decirlo en otras zonas un poco de protección intelectual en ese sentido y también que esos productos proporcionan una información clara al consumidor vale eso es un poco los las premisas que por aquí se nos indican vale sobre todo es referidas a la dop y la igp vamos a pasar a qué es una dop vale una dop pues se define como un nombre que identifica un producto que es originario de un determinado lugar una región o excepcionalmente un país vale por ejemplo dop pera de jumilla de dónde es la pera de jumilla su propio nombre lo indica no también dice que su calidad o características se deben fundamentalmente o exclusivamente a un medio geográfico particular es decir están ligadas a esa zona a esa región concreta donde el alimento nace o es reconocido con los factores naturales y humanos inherentes a él es decir se le da esa importancia ese valor a la zona por la gente que quizá cultiva el producto que lo que bueno que es responsable de que ese producto salga a la venta de cierta forma y también se identifica con ese producto cuyas fases de producción tienen lugar en su totalidad en la zona geográfica definida este es un punto importante y ahora veremos el la diferencia con la igp todas las fases de la producción de una dop que quizá es el de los sellos es el más conocido se hace concretamente y exclusivamente en esa zona concreta no puedes cultivar el producto en un sitio basarlo en otro no tiene que ser en la misma zona concreta vale permitirme que de un trago de agua hoy bueno aprovecho para decir para los que estéis los escuchantes de este podcast que ya sabéis que lo podéis escuchar en ibox en spotify google y apple podcast y también estamos en youtube de hecho lo estamos grabando en tweets esto es un jaleo de plataformas increíbles y estás escuchando esto pues que sepas que lo vas a encontrar en todos sitios esto lo estoy grabando en directo en tweets y por supuesto está en formato vídeo lo decía porque ahora mismo voy a pegar un trago de agua y ya hoy estoy fallando porque no tengo mi clásica taza por desgracia hoy tengo una botella tal cual voy a pegar un traguito de agua rápido porque a veces no bebo agua supongo que os pasará lo que creo que me escucháis muchos o algunos profesores o docentes que yo lo de beber agua y tal lo llevo fatal porque cuando se me olvida luego la boca se te queda pastosa y es horrible la sensación parece que no sabes hablar pero bueno no nos desviemos del tema que nos ocupa vamos a pasar a definir que es una igp vale igp la más reconocida o de las más hay un montón vale pero el plátano de canarias por ejemplo creo que todo el mundo la tiene ubicada y es muy reconocido en este sentido un igp pues igual que pasaba antes es un nombre que identifica un producto que es originario de un lugar determinado región o país que posee una cualidad determinada una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico vale es parecido a lo de antes pero aquí viene la diferencia un nombre que identifica un producto un igp de cuya fase de producción una al menos una tenga lugar en la zona geográfica definida aquí otro apartado que por si no os ha quedado claro no lo no lo matiza no en qué tienen en común las de opl y gb y en qué se diferencian principalmente se diferencian en eso que hemos comentado la de ope tiene que tener todas las fases de su producción en esa zona concreta y la igp al menos una de ellas valiente digamos que es un poquito más laxa eso podría decir joder entonces significa eso que una de ope es mejor que una igp no tiene por qué son características diferentes y luego evaluaremos y veremos en el marco del contexto actual social un poco cómo se percibe eso para el consumidor y qué implicaciones reales tiene tienen estos seos de calidad vale porque no no garantizan o hago spoiler no tienen por qué garantizar que un alimento sea saludable vale esas eran las principales diferencias estos nosotros los tecnólogos en la carrera lo machacamos bastante o al menos yo lo recuerdo así es verdad que yo como hace tiempo que no tengo el tema tiene que refrescar un poco porque las dudas habituales suelen ser qué es diferencia entre el dope y la igp y viene a ser eso que las fases de producción cambian según uno y digamos que uno es un poquito más estricto podríamos decir o más ligado a la zona de producción que otro o la zona de exportación manufacturación como lo queréis llamar no pero básicamente son esas las diferencias y luego que bueno aquí tiene el apartado de hecho lo hemos dicho ya pero lo vamos a leer aquí dice que es mejor un producto con igp o uno con DOP que por cierto voy a poner el enlace de este documento vale lo pondré en youtube por si alguien lo quiere consultar en la descripción vale que es un documento oficial aquí dice que es mejor una igp o uno a DOP y al fin y al cabo lo que hemos comentado no la calidad de un producto con DOP no es mejor ni peor que la de uno con IGP se trata de dos figuras de protección distinta que sirven para amparar los distintos casos de productos cuya calidad diferenciada se deba al origen simplemente clasificaciones distintas y ahora vamos a pasar a comentar que es una ETG vale que no es una enfermedad de transmisión sexual perdón por ese chascarrillo pero si no lo digo reviento la mención de especialidad tradicional garantizada ETG no hace referencia al origen sino que tiene por objeto proteger los métodos de producción y las recetas tradicionales es decir aquí estamos nos desligamos un poquito más del origen de la zona geográfica y nos vamos a más al turrón al meollo a lo que viene a ser la producción de ese alimento de cómo se hace ese alimento podemos decir ya lo lo veo al completo por si alguien quiere consultar la legislación que dice en el reglamento de la comunidad europea 1151 de 2012 del parlamento europeo bla 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 tampoco de falta entrar en más detalle sobre los regímenes los regímenes perdón de calidad de productos agrícolas y alimenticios que ojo esto está marcadísimo por la legislación cuáles son pues esos procesos o esos requisitos que debe cumplir un producto para poder pues eso para poder regularse con estos sellos nos dice que se podrán registrar como ETG los nombres que describan un producto o alimento específico que sea resultado de un método de producción transformación o composición que correspondan a la práctica tradicional aplicable a ese producto o alimento por ejemplo el jamón serrano es decir es un método tradicional que no quiere decir que todos los jamones serranos tengan esa ETG habría que buscar el sello pero quiere decir que los que tienen ese sello se ajustan digamos a un método muy concreto de producción de todo que es digamos replicable o que es pues es reproducible en diferentes empresas pero que tengan todas el sello luego tenemos que también este alimento esté producido con materias primas o ingredientes que se han utilizado tradicionalmente un poco parecido a lo de antes no para que se admita el registro como ETG de un nombre este debe haberse utilizado tradicionalmente para referirse al producto específico o identificar el carácter tradicional o específico de un producto vale para que os hagáis una idea perdón porque me está entrando una llamada de teléfono así en un segundo creo que se ha colado el audio así que negarlo sería un poco ridículo esto lo vamos a dejar en el podcast por supuesto se me está colando una llamada así que vamos a seguir como si nada de hecho voy a contestar a la persona que me ha llamado porque si no seguramente me vuelva a llamar estoy grabando perdona esto la verdad que es algo para los escuchantes del podcast totalmente innecesario pero que si no paso de cortar porque luego es un rollo y si no si me vuelven a llamar se sigue colando así que perdona seguimos seguimos con lo que estamos comentando esta ETG pues como vemos tiene una diferencia bastante particular o marcada con las que decíamos las IGP y las DOP en este sentido la verdad que yo creo que la diferencia es clara no pero vamos a ver por ejemplo ejemplos concretos de ETG que son muy poquitas por ejemplo aquí en la web del ministerio pues nos aparece con la ETG el jamón serrano leche de granja panellets y las tortas de aceite de castilleja de la cuesta vale esto la verdad que no suelen haber muchos cambios con respecto a los años porque son digamos límites o sea son requisitos muy estrictos y tampoco es que se estén registrando continuamente porque al final esto sí que no lo sé 100% pero entiendo que también hay debe haber bueno esto sí lo sé debe haber un organismo digamos que que regule que pueda ser por ejemplo un consejo regulador que suele ser pues gente de diferentes empresas que se asocian a ese producto que se reúnen para regular un poco la esa marca cómo se comercializa cómo se incluye y tal luego si por ejemplo en redes sociales deben tener actividad como grupo como esa denominación de origen si tienen una página web es decir deben agruparse para que haya una entidad que vele porque todo eso se cumpla y esas etiquetas se puedan poner en esos productos concretos entonces digamos que es bastante complejo no hay muchos por ejemplo de ETG o no suelen haber muchos cambios no suelen haber muchos cambios y en a ver voy a silenciar por aquí un segundito porque es que a ver así vale voy a silenciar porque como decía no hay muchos cambios y en las IGP y las DOP sí que suelen haber más por ejemplo vamos a decir alguna más aquí tengo delante en Cantabria hay DOP que sonata de Cantabria por ejemplo que yo no conocía o miel de liébana también tenemos por ejemplo en Cataluña aquí hay más DOPs por ejemplo también está la pera de Lleida también que es bastante conocida en IGP tenemos el salchichón de Vic o la jonganisa de Vic por ejemplo y bueno hay un montón estos listados quizás también los pondré en la descripción por si los queréis por si los queréis ver vale por si los queréis ver pero simplemente deciros que las SDG son un poquito más limitadas que las IGP y las DOP y una vez comentado esto que es la parte un poco más rollera más de pues eso no de lo que vienen a ser las definiciones que es cada cosa que no es vamos al meollo de la cuestión vamos al debate porque en redes sociales siempre se genera esa dualidad de oye no hay que velar hay que pues eso hay que hay que estar defendiendo estas denominaciones de origen y etiquetados o sistemas de etiquetado como el Nutri-Score pueden ser competidores y pueden ser malos para este tipo de sistema de alimentos a ver hay que tener claro una cosa también aquí voy a dar parte de mi opinión lógicamente estos sellos de calidad yo estoy a favor de ellos vale las DOP las IGP las ETG creo que hacen un papel importante y que lógicamente sirven para destacar la calidad sobre todo organoléptica vale ahora matizaré organoléptica que tienen muchos productos tanto aquí en España como en otras zonas entonces yo lo veo importante para diferenciar esos productos tradicionales que estén ligados a un origen y que sean propios de zonas geográficas concretas ahora eso no quiere decir que todos los productos que tengan estos sellos de calidad sean saludables vale porque yo he puesto ejemplos como ejemplo la pera de jumilla el plátano de canarias son frutas y como tal su salubridad está asociada no a ese sello de calidad sino al tipo de producto que son es decir estos productos son saludables porque son frutas vale el hecho de que tuvieran o no una IGP o una DOP no influye en si son más o menos saludables vale eso se aplica a cualquier otro producto como frutas pues habrá otro tipo de alimentos no la cuestión es hasta qué punto esos sellos sirven realmente para que el consumidor esté bien informado porque hay mucha gente que ve estos sellos el comentario uno de los principales motivos para que yo hiciera este podcast es oye no es que estos sellos no esto es un lío porque luego nos ponen que si es tradicional que si es artesano que si da que si igual claro ahí se mezclan muchos conceptos están mezclando los etiquetados que decíamos previamente que están asociados a están asociados a algunos bueno algunos reclamos que son de dudosa quizá no sé si ética o de dudosa utilidad porque hay algunos que están legislados y otros no entonces el problema es meterlo todo en el mismo saco no podemos meter el mismo saco los sellos de calidad que están regulados legalmente con otras denominaciones que no sabemos cómo están pero es lógico que el consumidor se lo pregunte y se lo plantea porque el consumidor no tiene por qué saber esto el consumidor ve que hay un batiburrío de símbolos de cosas y no entiende por qué unas cosas sí y otras no entonces pues es un poco el motivo por el cual quizá es importante hacer más divulgación y más formación acerca de estas cuestiones que son un poquito más técnicas en resumen para mí tienen sentido deben veo bien que se utilicen y en algunos casos tienen sentido ahora hay otros productos que por mucha DOP por mucha IGP por mucha TG que tengan no van a ser más saludables y esa es la confusión el no saber diferenciar entre calidad nutricional o saludable y la calidad organoléptica la calidad organoléptica entendida como el sabor, el aroma o el olor pues son esas sensaciones que nos evocan los alimentos cuando los consumimos cuando estamos ahí como huele esto que rico, que delicia, que maravilla esas son las propiedades organolépticas y ahí no tengo ninguna duda que los productos con calidad diferenciada son muy superiores a otros homólogos que no los tienen pero nutricionalmente o a nivel de salud no tienen por qué ser ni mejores ni tampoco peores simplemente aportan cosas diferentes y también están muy ligados a cuestiones quizás de sostenibilidad pueden estarlo, de velar, ¿no? porque por ejemplo pues apostar más por un consumo de plátano de Canarias que es de aquí de España que es de la zona que es de un consumo más local antes que por bananas que vienen de otra parte del mundo ahí tiene más sentido quizás por el tema de consumo local y de cercanía más que por el tema de, bueno, de si son más o menos saludables creo que es importante o era importante hacer esta aclaración diferenciar el tema de los servicios de calidad me parece que es una cuestión que se conoce y se habla poco en el mundo, en nuestro sector alimentario porque creo que, no sé si en las carreras de nutrición o en el TSD se estudia esto la verdad, como decía los tecnólogos sí que se nos da bastante caña porque es un tema de etiquetado, de regulación, de legislación ahí se da bastante a tope y bueno, me ha hecho ilusión y me ha gustado volver a refrescarlo para traerlo aquí no sé si consideráis que me he dejado alguna cosita en el tintero o que quizá pues este tema se puede ampliar en algún sector o podemos hacer algún tipo de debate viendo algunos puntos de vista algunos parámetros o cositas que yo me haya dejado fuera lo podemos hacer me dejáis por los comentarios cualquier sugerencia y por supuesto planteamos algún otro tipo de contenido en este sentido yo simplemente por ir acabando creo que son positivas creo que son positivos estos son de calidad pero no hay que fliparse mucho con ellos es decir, no hay que hay que entender qué son por qué están ahí y qué regulaciones cumplen pero no debemos pretender que un producto con esta calidad ya valga para todo y pase por todo y que si hay un NutriScore o el sistema que sea que ya eso no puede ir contra eso y el producto si nutricionalmente no es bueno no es bueno tenga DOP o no la tenga eso hay que dejarlo claro y bueno, en parte, nada más vamos a ir acabando por aquí os agradezco muchísimo como siempre que os hayáis quedado hasta el final del podcast que hayáis escuchado esto la verdad que el apoyo que estoy dando es increíble como vengo diciendo en los últimos capítulos os agradezco un montón pues que lo escuchéis en todas las plataformas también si lo estáis viendo en YouTube muchísimas gracias de verdad y nada más yo soy Mario Sánchez tecnólogo alimentario y en el próximo episodio pues seguiremos trayendo curiosidades cuestiones legales técnicas quién sabe sobre el maravilloso mundo de la alimentación un abrazo a todos y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!